¡Ay, mamacita! ¡Ya está empezando la guerra! ¡Héctor! ¡La guerra de las banderinas! ¡Wow! ¡Esto son cosas espectaculares! ¡Salvaje! ¡Ah! ¡Delviste! ¡Estoy esperado! ¡Métame tu cazo! Profesor, ¿qué cosa es la caramuza? Bueno, la caramuza es una tradición costumbrista de la ciudad de Puccio, de la provincia de Lucanas, Ayacucho. Ya viene la guerra de frutas. Cada barrio, por lo menos hoy día, trae 10 cajas de fruta. Entonces empieza la guerra de fruta, todos contra todos. Y a usted le ha caído también un platanazo, le ha caído su manzana. Por lo menos de acá la gente va a ir con la cara hinchada. ¡Oh, cómo es esto! Un ojo hinchado. ¿Qué barrio es? Pichachuri. ¿Pichachuri? Pichachuri. Una barrita, Pichachuri. Pichachuri. ¡Oh, ya está! ¡Oh, ya está! ¡Oh, ya está! ¡Oh, ya está! Oye, son los cuatro barrios que ya se van a enfrentar. Pensamos que era fruta. Lo que hemos visto es mandarinas. Parece que está barata, está de oferta. ¡Ay, mamacita! ¿Ya está empezando la guerra? ¡Héctor! ¡La guerra de las mandarinas! ¡Wow! ¡Una estuda cosa espectacular! ¡Ay! ¡Ay, salvaje! ¡Es un toro para todos! ¡Ay! ¡Au! 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 ¡Vente! ¡No esperamos! ¡Vésame, tu cajo! ¡Ay! ¡Es un toro! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡No déjame hablar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Así es Héctor! Siendo casi las nueve de la noche se termina la carabuza buqueada aquí en Lima con todos los migrantes que nacieron en buqueo y que están trabajando en esta capital ¡Una crónica más limpia! ¡Nos regresamos al estudio! ¡Chao!